El gran día llega, el 26 de noviembre, fue un traseo anual en un evento que aquí y que se acudió a la comunidad. Y aquí, nos tengo visita, nos estamos sumamente satisfechos. Nosotros tenemos una temporada de cuatro lunes por visita, en una que nos comenzamos elaborando el tema, en una que nos acordamos de la cor de la turquía, el tema de la demanda en el bling. Quien no tiene un jeans, quien no tiene un bling en su casa, así que nos podemos ver un renaissance conference center totalmente de demanda en el bling, lo que nos estamos sumamente satisfechos. Y más aún, nos tengo visita, en una que nos tenemos que tener un salto de 11 semanas para mí. Y así que nos tenemos visita, gracias, gracias a la comunidad de Aruba, que nos queremos encontrar. Nos tenemos trabajo en el barrio y oído. Y ahora, cuando el carnaval 70 está en la puerta, nos tenemos que consiguar nuestra comunidad y la importancia de que el oído. Y nos tenemos, nos comenzamos con el DJ 101, cual también nos tenemos visita a cooperar tremendamente con el coche aquí, y nos tenemos el robot y su banda, y nos tenemos la infusión también en casa, que es la mejor banda, y nos podemos pedir para el evento aquí. Y ahora, cuando nos tenemos visita a cooperar en el barrio y la importancia de que el coche aquí está en el primer instante, nos va a ir para un 7000, 7000 y 150, seguro nos ha llegado a 8000, nos ha llegado a 8000, y ahora, en la gente, nos tenemos que tener gastos, y después, ahora, nos va a contar nuestra clapa de una bec, en la luna de marzo, y ahora, con nuestra duda de una bec en la comunidad. Y nuestra visa, de parte de Couta, nos tenemos un bonito proyecto en el entorno, de manera el Lightspeed, cual es un proyecto que nos ha llegado a la escuela, que nos ha llegado a la escuela, y ahora, el maestro de la escuela, nos está satisfecho con él. Es un proyecto que nos ha combinado junto con el gobierno también y acaba, y es un proyecto que nos ha llegado a la escuela, de manera según nuestra visa, que nos tenemos trabajo en el país, y es un proyecto seguro, nos tenemos que hacer un proyecto que nos ha llegado a la escuela, y nos tenemos que hacer, que nos tenemos que hacer, y ahora, la organización, que nos está acostumbrado a tener un ticket de Couta, preparar para una luna de mar, y también, ahora, nos ha llegado a la organización, que nos ha llegado a la donación, manda un pedido a él, y Couta, si nos ha llegado a la ayuda, y la organización también, que nos ha llegado a tener tiempo, por eso. ¡Couta, ahora, ahora, ahora! ¡Gol! ¡Gracias por ver el video!